Hola que tal mis amigos, nos encontramos por aquí hoy en el rancho La Revolución del Güero Flores por aquí en unos temas en vivo compadre Ricardo Avila Así es mi Como Martín, es una tardecita de calor desde aquí de Zitacuero, Michoacán una nueva sesión en vivo para todos ustedes, unos temas llegadores para pistear esta tardecita bien a gusto Como Martín del regional mexicano con un toque tierra caliente compadre se llama Los Chismes, jálese compadre Nada más abrí la boca que ya estaban por casarme y la gente que es curiosa terminó por preguntarme al saber quién es la novia ya querían desanimarme Dicen que eres algo ciega, eso no me importa tanto Yo te quiero pa' mi esposa, no para tirar al blanco Cuando no me veas me tientas, pa' que sepas por dónde ando A mí los chismes me vienen flojos y no me importa lo que digan por ahí Te quiero mucho, bien de mi vida y nunca nadie me podrá alejar de ti Y es Martín Garduño, el líder de Tierra Caliente También dicen que eres fea, pero a mí no me interesa porque al cabo no te quiero pa' concurso de belleza Aunque fueras cacariza, para mí eres mi princesa Por ahí dicen que eres blanca, eso ya me lo sabía Al cabo que no te quiero pa' poner carnicería Si quisiera una gordita, sé que me la conseguía A mí los chismes me vienen flojos Y no me importa lo que digan por ahí Te quiero mucho, bien de mi vida Y nunca nadie me podrá alejar de ti Y esto es para ti, mija Nomás no abuses Me dijeron que eres prieta, que no te voy a mirar Que tengo mucho dinero y te mando a aniquilar Para que relampagues y te vea en la oscuridad A mí los chismes me vienen flojos Y no me importa lo que digan por ahí Te quiero mucho, bien de mi vida Y nunca nadie me podrá alejar de ti Y nunca nadie me podrá alejar de ti Órale, compadre Ahí está otro temita por ahí que les vamos a presentar Algo que viene en el álbum que le pusimos por ahí Las que suenan en mi rancho, compa Richie Claro que sí, mi combo Martín Garduño es un tema rancherito A muy amalera a sus amigos Martín Garduño, líder de Tierra Caliente Esta tarde para todos ustedes ¿Y cómo suena Combo Martín Garduño? Se llama No me sé rajar ¡Suéltala, compadre! Hoy me reclamaron por venir a verte Y es Martín Garduño El líder de Tierra Caliente Hoy me reclamaron por venir a verte No quieren que vuelva por aquí jamás Dicen que si vuelvo encontraré la muerte Que por ti la vida me van a quitar Piensan asustarme para que te deje Pero nunca nadie lo podrá lograr Mientras tú me quieras yo estaré presente Cerca de tu casa para platicar A mí no me asusten tipos lenguas largas Que solo presumen por apantallar Yo soy de los hombres que no temen nada Y aunque esté perdido no me sé rajar Y no vengo a ver si puedo Si no porque puedo vengo, mija Si tus pretendientes quieren que me muera Yo te lo aseguro que los burlaré Yo seré tu dueño y aunque no lo quieras Y el que se atraviese te lo quitaré Mañana sin falta aquí estaré presente Ya sabes la hora no me quedes mal De lo que te dije no tengas pendiente Solo Dios la vida me puede quitar A mí no me asusten tipos lenguas largas Que solo presumen por apantallar Yo soy de los hombres que no temen nada Y aunque esté perdido no me sé rajar Ándale pues vamos a continuar con otro de los temitas De los temitas rancherotes que la gente ya conoce De los temitas de antaño compa Martín Garduño Para toda la gente que le gusta pistearle Con las canciones rancheras Este tema se llama Que me lleve el diablo compadre Que rayos me pasa a mí Que quiero llorar gritando Maldito sea tu amor Cómo te estoy adorando Qué suerte me cargo yo Quisiera no haber nacido Pa' qué te fui a conocer Pa' qué te fui a conocer Si eres un caso perdido Si un día te fuiste de mí Y hoy vuelves demonios que hago Si te perdono pa' qué Si te maldigo que gano Mejor tú vives feliz Y a mí que me lleve el diablo Y es Martín Garduño El líder de los días calientes Cantinas, muchas cantinas Recorro de arriba abajo Ya estoy hasta el mero fondo No puedo caer más bajo A veces no sé quién soy Mesero sirve otro trago María, chistóquenme ya Quítenme piernas del campo Si un día te fuiste de mí Y hoy vuelves demonios que hago Si te perdono pa' qué Si te maldigo que gano Mejor tú vives feliz Y a mí que me lleve el diablo Oh, 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 oh char тебя murderer CC por Antarctica Films Argentina